sean bienvenidos para sus horóscopos para 20 de diciembre de 2023 aquí en youtube me encuentran en el canal como don alex harrington santería o don alex santería cualquiera de los dos les dejo mis números telefónicos aquí en la red de youtube y empezamos con su horóscopo como es mi costumbre empezar con acuario provecho y utilidad te sale en acuario provecho y utilidad en el sentido de que las semillitas que has sembrado alrededor tuyo en tu vida diaria están germinando y están dando felicidad sobre todo el cariño el amor de tus hijos de tu familia que están a tu alrededor están formando una muralla que te protege en contra de tantas cosas malas que has vivido es el momento de olvidar de dejar atrás todo este 2023 2022 2021 y 2020 en el que sufriste demasiado 2024 es el año para ti mi querido acuario donde vas a encontrar tu estabilidad económica al fin y podrás hacer un pequeño patrimonio que será para tu vejez no desaproveches esta gran oportunidad acuario se encuentra marte en tu casa astral eso te trae conflictos miedos y dudas que no debes de tener trata de evitar esos miedos no cuentes tus planes a nadie y no dejes pasar al enemigo dentro de tu casa tú sabes muy bien quién es el enemigo janet castro francisco centeno saludos saludos a todos n muñiz carlos bustamante y flor buenas tardes a todos bienvenidos y mi bendición para todos no se olviden de darle like a sus horóscopos seguimos con pisis los astros los astros están ahí están tocando a tu puerta qué quiere decir la bóveda celeste la bóveda celeste representada por la santísima virgen de la caridad del cobre te está diciendo cuidado hijo mío cuidado hija mía mi querido piscis cuidado porque tu misma familia te puede hacer un gran daño cuidado porque si te confías de las aguas tranquilas puedes tener un grave problema con tus familiares no firmes sin ver no te creas del agua mansa no te creas que te digan o todo no pasa nada no 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 usted alerta no baje la guardia tiene que estar ahí bien 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 concentrado en que si ya lo traicionaron una vez o dos o tres lo van a seguir traicionando ahora viene dinero por usted igual que a juario pero no deje que esta gente aprovechada venga como las sanguijuelas alimentarse de usted no lo permita por el amor de dios que no le convenzan otra vez su número el 7 el planeta que le está rigiendo es júpiter que es muy lleno de envidias atrae siempre la envidia júpiter mucho cuidado con eso su ángel que le protege es el grandísimo miguel arcángel que más quiere el más poderoso y aquí hay más saludos irman hoguera ahí está desde querétaro lore morote hola don álex tengo un ex leonardo está loco es psicópata bueno no estoy leyendo cartas con todo gusto mañana voy a leer cartas ahí me hace la pregunta silvana buenas tardes don álex desde que tanto tiempo al fin podré los abrazos grandes con cariño muchas gracias silvana lucía aguilar jessica ruedas desde argentina saludos a todos y continuamos con aries aries hay muy buenas noticias aries estas personas que te hablan te dicen que te quieren que te aprecian que están ahí para ayudarte cupido sobre todo veanlo ahí cupido que dice acepta el amor acepta los pretendientes conoce gente fíjate lo que dice mi querido conoce a las personas conoce a la gente acércate a los que dicen amarte pero cuida mucho el tesorito no se lo des a cualquiera date a valer que rueguen que supliquen que firmen un papelito pero eso de de que te quieran convencer con un regalo te quieran convencer con palabras lisonjeras para que aflojes el cuerpecito pues no no está bien tienes que respetarte a ti mismo respetar a tu familia respetar a los seres que te aman y vivir y vibrar en el positivismo tu ángel regente sur y el arcángel y rafael arcángel tu número es el 4 el color para ti el amarillo el de ochún continuamos con tauro tauro la avaricia el dinero el número 666 y hay un borreguito y un embarazo no significa embarazo significa pleito un pleito muy grande por causa de dinero te echan en cara que eres una persona interesada te echan en cara que llevas al límite a tu ser amado a tu pareja te echan en cara que exiges mucho dinero pero hay algo que no ven ellos te lo mereces te mereces el que te den todos estos privilegios porque porque no saben lo que ha sacrificado no saben lo que tú has dado a cambio no saben las humillaciones no saben el llanto que has pasado no saben las enfermedades no saben todo eso que mi querido tauro usted lo ha sufrido